De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Contento, contento me dicen por ahí porque han reconocido que pueden dar frutos y que han dado frutos y no se habían dado cuenta es lo que de repente hacemos las cosas por costumbre y no lo causamos, no lo agradecemos no lo vivimos en el amor del Señor ya no casualidad no hermanos queridos, es cristalidad mira fíjate que yo iba por ahí y justo apareció que casualidad el Señor te ayuda gracias Señor porque tú has permitido estas cosas ya en eso es y vas dando ese fruto porque lo vas demostrando y lo vas llevando a los demás porque tú vos solo entregas quieres compartir esa alegría cuando tú tienes un regalo te regalan algo, te sucede algo bueno tú que rico lo compartes bueno, esa es la alegría del compartir las cosas del Señor que nos llevan para mostrar que Él está vivo que está al lado nuestro nos está ayudando pero con moderación y con aquí este fruto que el Señor nos muestra por acá que nos cuesta yo creo y lo vamos a ver en segunda de Timoteo 9.15 la modestia que dirán algunos qué palabra esa bueno vamos a ver cómo lo interpreta también aquí no es cierto nuestro querido a Timoteo 2 al 9 y cómo es el subtítulo hermanos vida en unión con Cristo vida en unión con Cristo esa es la vida que necesitamos para poder vivir en paz en este mundo lleno de topellinos y nos dice el evangelio que yo anuncio por el cual sufro hasta verme encadenado como malhechor pero la palabra de Dios no está encadenada por eso todo lo soporto por amor a los elegidos para que ellos también obtengan la salvación de Jesucristo y la gloria eterna palabra de Dios yo anuncio el evangelio y por el cual sufro hasta verme encadenado él estaba encadenado pero seguía hablando pero la palabra de Dios no está encadenada hermanos yo no puedo encadenar la palabra no la puedo silenciar a los apóstoles quisieron silenciarlo y le decían lo único que les pedimos a ustedes es que no hablen de ese tal Cristo de ese Jesús no hablen nada más y ellos le dijeron si nosotros no hablamos y nos callamos las piedras van a hablar y no me importa y salieron de la cárcel ahí pum siguieron hablando al Señor porque es algo que no podemos callarnos porque hay mucha gente que lo necesita sobre todo hoy en manos queridos así que tantos encadenados y siguen hablando y siguen predicando con su ejemplo nos están dando a nosotros ellos siguen defendiendo esa palabra del Señor y por eso están presos porque si no dirían bueno ya aquí vamos a sufrir y lo negamos no hermanitos queridos así que pero con modestia con humildad no con soberbia ya con esa humildad aquí estamos defendemos el Señor está vivo creemos en Él y esperemos que ustedes algún día también crean en Él y se conviertan así que Señor ayúdame saca mi vanagloria saca mi egoísmo saca mi soberbia dame salud para que yo pueda ser humilde como tú en las bodas de Cana María estaba presente que en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús en las bodas de Cana María estaba presente que en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús falta el vino falta el vino falta el vino hijo mío falta el vino falta el vino falta el vino hijo mío falta el vino jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento, y en los ojos de su madre, esa gran necesidad. Y no le negó a María el milagro que pedía, y seis tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Y a su hijo rogará, como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Cana. Trae todas tus tinajas, para que él haga el milagro. Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice, y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice, y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!